Hola amigos, ¿cómo estamos? En la tarde... Buenas noches, perdón, donde quiera que se encuentren, es un gusto saludarlos, como siempre. En la tarde, manejando, iba a hacer unos mandados, escuché una nota en el radio y tuve que hacer un video improvisado en el teléfono, pero pienso que es correcto adherirle a un video con Ricardo Rocha, donde hace un tremendo y brutal garrotazo a Andrés Muñoz. Se las dejo, espero que la escuchen, no importa qué partido sean, escuchen lo que y vean ustedes mismos y saquen sus conclusiones. A ver qué les parece. Gracias. Y en mi opinión, detrás de la noticia, él es todo, soy yo. Yo soy el presidente de la república, por eso México es mío, yo soy mis 30 millones de votos, por eso tengo el derecho a hacer lo que yo quiera con este país, yo soy el gobierno, por eso ni mi gabinete, ni mis funcionarios existen, solo yo. Yo soy la ley, por eso la aplico como se me da la gana, yo soy la constitución, por eso la uso como si se tratase de un calzoncillo o una pantaleta que se sube o se baja. Yo soy el congreso, por eso les ordeno lo que hay que hacer sin cambiarle ni una coma. Yo soy la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, por eso detesto a los medios que me critican y compenso a quienes me adulan o callan. Yo soy el creativo, por eso inventé a mis enemigos, los neoliberales, los conservadores, los pasquines inmundos y el eterno complot contra mi 4T. Yo soy el control que todo lo ve, por eso las pruebas biométricas obligatorias, como se hacen en China y Venezuela. Yo soy la historia, por eso determino quienes son los héroes y quienes los villanos. Yo soy la educación, por eso adoctrinaré el cerebro de los niños para que dejen de ser materialistas. Yo soy la salud, por eso con mi vocero le hicimos a nuestro país un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Yo soy el propietario de todo y de todos, por eso les regalé Santa Lucía al ejército, para comprar a buen precio su lealtad. Yo soy nacionalista, por eso les asigno toneladas de millones a Pemex y la CFE, a pesar de que estén quebradas y no tengan posibilidad alguna de recuperarse. Yo soy original, por eso destruyo todo lo que no inventé yo, el aeropuerto de Texcoco, las 9000 estancias infantiles y el seguro popular. Yo soy el aire, por eso decido dónde sí y dónde no los aeropuertos. Yo soy el rey de la selva, por eso construyo un tren que la hará pedazos. Yo soy el gran adivino, por eso sé lo que va a pasar y con eso justifico aberraciones para que no pase, pero también atropellos para que algo ocurra. Quedarme dos años más, por ejemplo, si el experimento Saldívar funciona. Yo soy el economista, por eso hay que repartir dinero para obtener votos. Generar empleos no funciona para triunfar en una elección. Yo soy el proceso electoral, que voy a ganar pase lo que pase y a como dé lugar, a pesar del INE y con el apoyo del Trife. Algunos estados clave, pero sobre todo la estratégica Cámara de Diputados, donde se deciden los dineros para seguir mandando a mis anchas. Yo soy la moral de la nación, por eso desde mi púlpito mañanero dicto todos los días el nuevo evangelio contra la corrupción y a favor de la honestidad y las buenas costumbres. Yo soy el maestro del disfraz, el gurú de los pobres, aunque viva en un palacio que ni Biden y tenga una quinta que ni Slim. Yo soy el dueño del circo, por eso payasos y saltimbanquis me adulan todas las mañanas. Yo soy el elegido, el bienamado, el bendecido por Dios y sus pastores, por eso oran conmigo y me llenan de cánticos y rezos. Yo soy el redentor, por eso los corruptos, los ladrones y los asesinos se redimen con tan solo serme fieles. Yo soy el magnánimo, por eso solté a Ovidio y consentí a la mamá del chapo. Yo soy el carismático, por eso nadie se resiste a mi encanto, a mi sonrisa, a mis ocurrencias y hasta a mis pausas, por eso mis hordas de fanáticos. Yo soy el señor y dador de vida, el omnipresente, el infalible, el supremo. Yo, Andrés Manuel López Obrador. Sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito, a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil pesos. El señor Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente. No se trata de compraventa de opinión editorial. Son videos, como dicen, entregables. Los gobiernos anteriores, ni los panistas, ni el gobierno prista, me etiquetaban de López Obradorista. Y qué curioso que ahora el López Obradorismo me quiera etiquetar de peñista, ¿no? Lo grave de que yo encabezé la lista no es algo personal y corresponde a los embates brutales que yo en lo personal y el canal del Congreso de la Ciudad de México que dirijo hemos recibido con el cambio de gobierno y de legislatura. Reducción del 80% del presupuesto, retención de salarios en un total de tres meses. Han mantenido una calumniosa campaña en mi contra sobre supuestos malos manejos que ahora culminan con su tramposa lista. Hoy, precisamente, se vaya a presentar esta misma mañana una iniciativa para desaparecer este canal. Se pretende crear un sistema único de radiodifusión a cargo del actual secretario de Cultura Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y que quiere seguir siendo coordinador de la nueva campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué le aporta más? Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Yo no creo que haya una AMPA periodística. Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar. Usted me conoce, sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a jefe de gobierno y lo que yo le respondí entonces, apeguémonos a la verdad. Todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria. Bueno amigos, pues ustedes pueden ver aquí otra confrontación que le hizo Ricardo Rocha en la mañanera con pruebas y documentos porque si la quieren ver completa solamente póngale Ricardo Rocha en la mañanera con AMLO y esa es la que van a ver. Entonces, yo este video lo hago con el propósito informativo de que sepan quién es AMLO y que a ver si se les abren los ojos y sepan. Hace años nos enojábamos y veíamos cómo Venezuela seguía a Hugo Chávez y decíamos cómo es posible que sigan este loco se va a acabar a Venezuela y luego se murió y resulta que quedó Maduro y Maduro está peor, nos reíamos del pajarito. ¿Y saben con quién está haciendo alianza este hombre? Con todos los que manejan eso, Rusia, China, Venezuela, Cuba y toda la lista de países socialistas que hay por aquí. Entonces, amigos, yo prefiero mi libertad con la bota de los americanos que mi esclavitud con la bota de los socialistas por donde la quieran ver y ahora seguimos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, es un gusto saludarlos, disculpen que se mueva tanto. Es un video improvisado y es rápido lo que quiero decir. Vengo escuchando las noticias y he estado al pendiente, normalmente estoy al pendiente de lo que sucede y este y ahorita me acabo de enterar en un noticiero que el presidente López Obrador dijo que si la Suprema Corte de Justicia no avala la extensión de mandato de Arturo Saldívar es cómplice de los regímenes corruptos. Basta ya de que este hombre esté tratando de manipular al pueblo cuando la corrupción ha sido rampante en su sexenio. se quejaba de los contratos directos y ha dado más contratos directos que ningún otro en tiempo récord. Se quejaba de la inseguridad y vean cómo está la inseguridad en México. Pior que nunca. Se queja de las marchas y ahora no las tolera. o sea no se dan cuenta que está jugando con ustedes los que votan por él y los que lo siguen. No se dan cuenta que ustedes están alimentando un monstruo que está destruyendo a México. Una persona inculta una persona agitadora social profesional porque tiene 30, 40 años haciéndolo. O sea es un pillo. Tiene un pasaje oscuro con la muerte de un hermano que se supone fue un accidente pero pues nadie lo sabe y como gobierna el país yo creo que es un hombre totalmente resentido pienso yo que sería bueno que le hicieran un estudio a sus facultades mentales en serio y en determinado momento creo yo que a las gentes estas como los por ejemplo los ministros de la Suprema Corte de Justicia que tengan quien sabe si Arturo Saldívar tenga también alguna forma de que lo hayan digamos medio obligado ¿no? a decidirse porque bueno pues si ustedes quieren fue lo que dijo pero estas gentes se defienden conforme a derecho y a este señor le importa madre el derecho porque según él pues es presidente trae 30 millones de votos que lo avalan y por eso le pelamos los ojos todos pues yo creo que es hora de que si él no respeta las leyes para romper a las instituciones nosotros tenemos que responder por esas instituciones que estamos tratando de criar desde el 88 que entró Salinas para que ahora después de 40 años casi 45 este señor las quiera tumbar de un plumazo ya lo había dicho el diablo con sus instituciones no es al diablo con las instituciones es al diablo con él y al diablo con todo lo que ha quitado les voy a poner una videocolumna que hizo Ricardo Rocha en donde este señor es descrito a la perfección de hecho se molestó mucho por lo que dice Ricardo Rocha en su columna yo quiero que la vean los invito y les mando un abrazo cuídense mucho platicamos en un ratito entre las reuniones entre el video de la videocolumna y piensen bien por favor por quien van a votar porque miren a este país se lo está llevando la chingada desde hace 3 años desde antes pero desde hace 3 más y les digo una cosa muchos dicen que el PRIAN los dos sexenios que manejó el PAN el poder México estuvo bien 4 pesos fue la devaluación en 12 años no subió Fox independientemente de que si robaron o no robaron vivíamos mejor Fox dejó ahorros que jamás había tenido México en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial hizo pagos adelantados a la deuda Calderón mantuvo la inflación en un dígito fueron 2 pesos lo que subió también en su sexenio el dólar y 2 pesos la gasolina en 6 años e inició una guerra contra el narcotráfico o más bien el crimen organizado porque México ya estaba en una espiral de violencia muy dura no tardábamos en tener narcogobiernos como lo estamos viendo ahora que prácticamente para allá va porque una persona que llega con todo el respaldo del pueblo al poder tiene que romper a las instituciones incluso quiere irse sobre el INE se está yendo rompe con todo quiere romper y debilitar las instituciones menos al ejército al ejército lo está fortaleciendo le está dando contratos le está dando esto le está dando funciones que no necesita el ejército manejar porque no son para él porque así lo establece la constitución y está dejando precedente de que la constitución es que la constitución fíjense la constitución no es que le acorte el poder la constitución está ahí para establecer las reglas en el mandato de Arturo Saldívar no es el asunto de que no se entiende cuánto tiene que hacer el mandato y por eso se tiene que hacer la modificación no se entiende perfectamente dice que tiene que durar cuatro años pero yo creo que esto es un ensayo ya lo quiso hacer con Bonilla en Baja California ahora lo quiere hacer en la Suprema Corte para ver si cuando él salga es lo mismo miren si tiene trompa de pato grazna como pato camina como pato tiene pata plana de pato o sea es pato este tipo nos va a joder nos está jodiendo no voten por Morena no voten por el PT no voten por el Verde no voten por el Movimiento Naranja todos esos son paleros de Morena todos esos cabrones fíjense bien por quién van a votar voten por los que no son de Morena y que tengan oportunidad de ganar pero no le den nada a Morena ni a ninguno de sus paleros ni el Verde ni el PT ni el todas esas redes sociales progresistas puras pendejadas ¿por qué no le dieron chance a Felipe Calderón con su partido? porque le tienen miedo porque a Felipe Calderón le tienen miedo porque es un hombre que sabe expresar es un presidente bastante preparado que tuvimos y que tuvo los tamaños para hacerle frente al narcotráfico y como dijo él en una entrevista con Brozo porque yo recuerdo que Brozo se burlaba mucho de Felipe cuando lo llevaba a su estudio o lo invitaba e iba le decía Felipillo Felipín y esto y lo otro entonces le dijo mira lo que pasa en este país es que hay que tomar decisiones y a veces las decisiones cuestan y nadie está con ganas de asumir las consecuencias de estas decisiones entonces cuando él gana empieza la lucha contra el narcotráfico y las decisiones que toma pues son decisiones que no son es que ese es el asunto por ejemplo López Obrador da dinero pero no genera trabajos porque generar trabajos no te da no te da votos dar dinero sí lo que pasa es que el votante es muy pendejo en este país prefiere que le den un peso por seis años que saber cómo ganarse dos pesos invertirle unos tres años a aprender y luego ya ver qué chingados haces al rato les paso el video digo no al rato ahorita ahorita voy y edito esto ahorita que llegue a la casa junto con la videocolumna y lo subo que estén bien muy amables gracias gracias